Muy buenas a todos gente, acá en UAM en un nuevo video Séptima Ranked Duel Ya piqueo, bien Vans, de su parte Kali, Hibo y Sol De mi parte Amaterasu, Houshi como siempre Y Kronos Son los que no me gusta que estén en las partidas Ganamos con Hercules la última vez Estoy pensando con quien podría ir Podría ir con Afrodita Pero después la destrozan Con Fenrir Fenrir es bastante fuerte, pero no lo sé usar muy bien Alguna ADC Vamos a probar Afrodita Apolo, contra un Apolo ADC contra Healer Que si la hago bien En Early me va a ganar Pero en Late Depende Si compran Healer también Me va a destrozar Pero bueno Vamos a ver que se nos da Hacemos Vampiric Poción Y me voy a hacer Curse Purificación Vamos con Curse Estoy comprando siempre Curse No sé si pelear el rojo Es una ADC Me va a ganar el rojo muy fácil No me suena para nada esta persona A ver A ver Que va a hacer Ir al rojo Acá no está Estará en el rojo Ah, estás acá Está atrás mío Gracias Apolo ¿Todo bien? ¿Me estás buscando? Apá Obviamente va a limpiar Antes que yo Porque es una ADC Pero yo me curo Yo también sé hacer eso ¿Sería? Bien, bien, bien Estamos parejitos Vamos a subirnos al healer El healer El que me curo Y A pelear Que se compró él Se está haciendo robo de vida No me extraño para nada No me extraño para nada No me extraño para nada ¡Ah! ¡Quítate! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué haces? ¡No! ¡No lo hizo! Yo debería haber hecho el buffo. De irme. A ver con qué vino. Ya tiene stacks. Yo voy a tener que hacer lo mismo. Stacks de vida. ¡Uy! El daño que haces. ¿En serio? ¡Ahí limpiamos! ¡Uf! No lo que quieras. Como si... ¡Aww! ¡Limpiamos! ¡Suscríbete! Que no, no me interesa hacerme el rojo. Lo voy a hacer para que no se lo haga a él. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Pero! ¡No lo va a agarrar! ¡Pero! ¡No lo va a agarrar! ¡Se va a base! Yo me voy a base también. Se lo va a agarrar. Bueno. No podemos hacer nada para eso. Para evitarlo. Eso es tan vogue. Como si... Bueno, no tiene posión, no tiene ulti para volver. Voy a volver corriendo. ¿Qué podemos hacer? A ver... ¿Vas a venir a tratar de sacarme mi buffo? Tres torres medioes debajo de ataque. ¿En serio? No incluso. Entonces... No. 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 Y bueno, ya sos un ADC así que ya puyas como si fueses un ADC. Vida, te vas a recuperar muy fácil. Hay ramas básicas que yo como ADC. ¡Eso! 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 ¿En serio? No incluso... ¡Eso! Como si... ¡Eso! 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 No te recuperas. Te vas a tener que ir a base. Yo no me voy a ir. ¡Eso! 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 Y le pegue a la torre. ¿Me voy o no me voy? No, voy a pushar esto. ¡Eso! 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 Ya tenes doble robo de vida. ¡Doble robo de vida! ¡Doble robo de vida! Estas jugando contra un healer y te haces doble robo de vida. ¡Que asco! ¿En serio? No, ni siquiera. ¿En serio? ¡Ever! ¿En serio? Lo que menos tengo que hacer es subirme la ulti. ¡Aww! ¡Gracias! ¡Ever! ¡Ever! ¿En serio? ¿Y ahora? ¡Vale! ¡No! Tu torre medio está bajo ataque. Oh, ehh. Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadmudez. No sé si hacerme anti-healing, hacer que se haga daño a él... No sé si se está haciendo el fire... Cuando juegas contra un ADC te pasa esto... Ya tengo el cooldown completo... Ahora necesito hacerme... ...daño... Se necesita anti-healing, no puede ser que se cure tanto... No sé si se... Yo voy a... Apoyar, eh... Cuidado... No sé si se cura... Ay Dios... ¡Eso es tan vogue! No sé cuál es el problema, que él me puede ganar muy fácil y yo lo tengo re difícil contra él. Voy a guardiar al gigante porque es muy probable que lo haga rápido. ¿Qué estás mirando? ¡Eso es tan vogue! No, ni le voy a pelear. Mirá eso, ni le pienso pelear. Yo me defiendo y que se la agarre. Mirá, me quiere venir a pegar para pegarme y seguramente se va a hacer Fatalis. La típica. Ya está. Yo limpio así. Y ya está. No te vas a ir a base. No, ni siquiera. ¿En serio? ¡Suscríbete! Tu torero medio está bajo ataque. Como si... No lo tiramos. No lo tiramos. ¡Suscríbete! Esto es una pelea de ver quién se cura más, ¿no? Sí, sí. Hazte el rojo. No me importa. ¡Eso es verdes! ¿En serio? Me voy. Oh, sí. Lo amo. A ver cuando venís con el Fatalis A ver Uh, defensa mágica Me venís con el Fatalis, mira Me sorprendiste Voy a hacerme azul O no, porque no me va a dejar Ah, me voy, mentira, no me voy nada A ver cuánto me haces daño de la torre ¿En serio? No te lo estás haciendo bien por mi Tu torre medio está debajo de la torre Eso es tan vogue Es obvio Es obvio Eso es un ADC Lo único que sabes hacer Tu torre medio ha sido destruida Tranquilo Eso fue pesado ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es un ADC Verán Lo compre ¿En serio? ¿En serio? perdida, eso es jugar contra una de ese, contra un healer, con un healer mejor dicho nos vemos en la próxima gente